¡Atención, atención! Una cobarde brujería ha hecho que un roble encantado haya tapado el castillo real y haya roto el pozo imperial. Por lo tanto, quien derive el roble y abra un nuevo pozo recibirá el título de marqués y a la bella princesa de Nice como esposa. ¡Se inicia la venganza total!